IDASA, Intermodal Depósitos y Almacenes, fue fundada el 14 de febrero de 1975 como Almacén General de Depósitos, gracias a la iniciativa de un grupo de empresarios venezolanos del área aduanera, en una extensión de terreno que antiguamente formaba parte de la Hacienda La Salina en Puerto Cabello. Siguiendo la vanguardia, hoy día opera como auxiliar de administración aduanera en el manejo y resguardo de mercancías para la importación y exportación, ampliando así su servicio al cliente. En este 2015, IDASA arriba a su tan esperado cuadragésimo aniversario con la expectativa de seguir brindando calidad a sus funciones, cumpliendo además con las responsabilidades sociales y ambientales que nos conciernen. Hace 40 años conocí yo al compañero de junta y fundador de la empresa, el señor Félix Manganiello, y en una de esas conversaciones salió el tema del negocio con buen futuro, que sería montar un almacén general de depósitos en Puerto Cabello. Entonces le dije yo a él, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a aunar esfuerzos de la gente que si no son los que más saben de eso en Venezuela, por lo menos son los que más tiempo tienen, que son nuestros socios y amigos, la familia Blom. y así se hizo. Bueno, yo pongo los recursos, yo pongo el inmueble y, bueno, tiene 40 años operando, pues. Quienes intervinieron aquí fue un grupo de personas que tenían relaciones o se conocían de por lo menos un siglo atrás. Eso, de alguna manera, nos conectaba un poco a esa filosofía de la casa, uno tenía que buscar alguna manera de generar un negocio o una actividad que generara prosperidad perpetua. Cuando IDASA se funda, todavía la operación portuaria dependía de entidades del Estado y las facilidades dentro del puerto no estaban diseñadas para poder manejar cargas sueltas. Estaba empezando a utilizarse el contenedor como concepto de carga, la unitización. Esto necesitaba facilidades como las que teníamos acá. Esto fue un terreno que se urbanizó, se pusieron dos naves grandes de 4.000 metros cuadrados para poder hacer ese llenado y vacío de contenedores y guardar cargas sueltas en los espacios abiertos de la almacenadora. Fue verdaderamente una novedad. Se comenzó a proyectar el momento que se adquirieron máquinas modernas, restackers, que ofrecían un servicio más rápido y más seguro a los clientes. Postermente se incrementó la infraestructura en IDASA, ampliación de galpones, para tener mayor capacidad de almacenaje de mercancía suelta. Se asfaltó todo el patio completamente y estas inversiones nos dió mayor comodidad para poder ofrecer un mejor servicio al cliente. Entendiendo la importancia de engranar las distintas etapas que comprenden la cadena logística, trabajamos para ofrecer proactiva y eficientemente servicios como almacén general de depósito, logística para la importación y exportación de mercancía, traslado de contenedores full y entrega de vacíos, carga contenedorizada, almacén inbón, operador portuario, carga general, consolidación y desconsolidación de carga, centro de distribución de servicios de pesaje, así como otros relacionados con equipaje empaquetado y embalaje. Asimismo, contamos con servicios en líneas tales como cotización, pre-liquidación de elevadoras de contenedores vacíos, pre-liquidación de servicios de almacén general, además del estatus de carga. Eso nos lleva a lo que es nuestra misión y nuestra visión, que es proveer de un servicio que no es el único, hay muchas. Tenemos una competencia fuerte e importante en el área, pero nosotros a través del esfuerzo de todo el mundo, de todas las personas que por aquí han pasado en todos estos años y los que están aquí ahorita, hemos logrado una empresa modelo. Nuestras actividades se desarrollan en un terreno de 40.000 metros cuadrados de superficie, distribuidos en 6.000 metros cuadrados de almacén techado, área abierta de 34.000 metros cuadrados, capacidad para 2.000 teos, un área de reconocimientos de 1.200 metros cuadrados y sistema de seguridad con cerco, eléctrico, circuito cerrado de TV y vigilancia privada. IDASA transmite a nuestro cliente unos valores de responsabilidad, de confianza, que a través de estos años hemos ido demostrando a nuestro cliente y creo que eso ha sido la parte positiva, donde nosotros nos hemos podido lanzar o transmitir esto para los clientes sentirse en confianza, en otorgarnos el manejo de sus mercancías. IDASA incursiona en su sistema de gestión, inicialmente hace 8 años, comienza con el sistema BAS, que es promocionado por la aduana americana con relación a una protección contra el narcotráfico y el terrorismo en el país. Esto nos ha dado una mayor seguridad para nuestro cliente en el aspecto de mejor cuidado de sus mercancías y protección a la parte de la cadena logística, tanto en importación como exportación. Por otra parte, al fin de realizar un trabajo fluido y en el mejor tiempo posible, contamos con dos máquinas elevadoras de 45 toneladas para el manejo de contenedores y otra de 18 toneladas, seis montacargas de 3 a 10 toneladas para el manejo de mercancías y una gandola para el transporte de contenedores. Pero en IDASA no solo nos preocupamos por brindar un servicio de calidad, pues también sentimos una especial responsabilidad social que se traduce en la oferta de empleos y la preparación profesional de nuestro personal. Yo empecé hace muchos años atrás, hace 25 años atrás y conocí a un señor llamado Juvenal Maquiles. Él fue el gerente que yo conocí en ese tiempo, pues por cierto, cuando entré. Y entré aquí muy humildemente, sí, ahí pasé un tiempo y me dieron la oportunidad de trabajar con el montacargas y bueno, y ahí empezó mis ganas de subir, de salir adelante, que en realidad querías ascender y hasta ahora está a esta altura. Me siento muy bien aquí en IDASA. Hay muchos proyectos de crecimiento, de desarrollo, tanto como la empresa como el personal y nosotros estamos dispuestos, mi persona, tanto mi compañera de trabajo, a ayudar a la realización a seguir creciendo, seguir creciendo como empresa, tomados de la mano como equipo de trabajo que somos. Hoy día podemos decir con mucha firmeza que somos una empresa líder en el mercado y estos 40 años lo que hacen es avalar todos los éxitos y el recorrido que ha tenido la empresa a través de todo este tiempo. Aquí hemos sido capacitados, no solamente por los sistemas de gestión que IDASA ha recibido, ha certificado durante todo este tiempo, el ISO 9001, el sistema de gestión básica, los cursos que nos hagan acá, donde el crecimiento personal va de la mano del profesional y realmente todos, todos acá nos sentimos de que somos mejores personas a través del tiempo que hemos estado acá. En otro orden de ideas y en los próximos años, desde IDASA nos comprometemos a ampliar horizontes tanto en el mercado nacional como internacional. En proyectos de expansión, IDASA tiene proyectado incrementar su presencia inicialmente en la ciudad de Valencia donde tenemos una gran cantidad de clientes que requieren nuestro servicio de almacenaje y también de distribución, como un centro de distribución para poder destruir a sus clientes mercancías nacionalizadas. También tenemos proyectado incursionar en el mercado internacional, principalmente en Panamá, donde hemos ya visitado el país con varias oportunidades, con idea de montar un almacén en ese país. De esta manera, hemos construido nuestra historia almacenando confianza en depósitos de compromiso y responsabilidad, gestionando nuestros valores humanos y ambientales que nos han afianzado como una organización eficiente tanto en el área económica como en el aspecto social. Es una empresa que ha crecido muchísimo en Puerto Cabello. Felicitaciones ante todo a ese grupo de empresarios que con visión llegaron hace ya 40 años a un terreno baldío y ha formado esta empresa que, como dije antes, es punta de lanza en el comercio de Puerto Cabello. Somos referencia en los almacenes de Puerto Cabello. Sin duda, estando aquí 40 años después, una gran interesante cartera de clientes, creo que son unos indicadores del éxito que hemos tenido y, bueno, la gran voluntad que tenemos de seguir adelante y de cumplir otros 40 años más. Nuestro mayor logro es poder haber operado con 40 años de récord en forma ininterrumpida y en forma satisfactoria. ¿Qué más puede uno pedir de una empresa, no? Con satisfacción a todos los niveles, tanto de nuestros clientes y nuestros allegados como de nuestros colaboradores es que sin ellos esto no existiría. IDASA, 40 años de eficiencia y evolución al servicio de la administración aduanera en Puerto Cabello.